Me llama mucho la atención alguien que se llama Norma y es punk a muerte, ¿no? Como Norma rompiendo las normas. Había un poco de rebelarse contra eso. ¿Alguna vez te generó esto, el nombre? Ay, no me gustaba Norma. O sea, no me gustaba porque mi abuela se llamaba Norma, mi mamá se llama Norma. Y yo también Norma. Entonces era como, yo no quiero ser como... Existe la Norma, que es la abuela, y luego la Normita. Y después vengo yo, ¿no? Entonces yo... Como una matrioshka, ¿no? Sí, como una matrioshka. Y además el nombre te marca mucho. Yo no quería ser estricta. Yo no quería ser una Norma. Quería ser más relajada. Ahora ya asumí que soy estricta en muchas cosas. Y está bien. Y amo mi nombre Norma. Aquí hay una cosa que he dicho, lo de la agenda interesante, que hay una cómica que me gusta mucho, americana, que se llama Liz Miele, que ella está hablando de hacer dating, a la vez de usar las aplicaciones de dating, y dice, al final solo me queda darle a la derecha y esperar encontrar el tipo con la infancia de mierda. Dice, porque ahí es donde nace la personalidad. Me encanta. Pues sí. No sé hasta qué punto. Yo conozco gente muy interesante que ha tenido infancias bastante tranquilas. Pero sí que es verdad que mucha gente interesante en ese otro nivel viene de tener que buscar quién soy en un entorno jodido. Es que depende de lo que sea interesante para ti. O sea, en mi caso yo también. Siempre es como alguien que tuvo una infancia jodida, una vida de mierda, o alguien que está muy conflictuado, que tiene rollos mentales, psicológicos, lo que sea. También tengo como un trastorno de la salvadora. Entonces siempre soy como que busco al tipo con problemas. Entonces, ven, yo te ayudo. Eres daltónica de red flags, ¿no? Las ves todas verdes. Totalmente. Soy daltónica de red flags. Me encanta. No voy a escuchar un caso. Sí, sí lo soy. Sí, en plan de... Eso es verde, ¿no? Eso es verde. No, no era verde. Ya, tío. Ay, sí. Es que en esta parte yo creo... La forma en la que yo lo veo es que conocer a alguien que ha salido una persona cool, teniendo la vida fácil está perfecto, pero lo veo un poco menos de mérito que a alguien que ha salido cool teniendo una vida jodida. Sí. O sea, no debería... Eso del mérito no debería ser como importante. Bueno, como que has tenido que poner un poco más de tu parte para entenderte quién eres. Claro, sí. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, como hablando del rollo de pareja? Es que siento que como ensayo y como experiencia de vida está bueno conocer personas atormentadas o que han tenido problemas. Y está bien. Y está bien... Porque a mí me gusta sentirlo todo, ¿no? Y está bien. Y me metí con el drogadicto y con el otro. Pero ya cuando quieres establecerte, como sentar cabeza, como dicen en Chile, ahí sí no soy dalctónica. Siento que ahora estoy en un momento de tranquilidad. O sea, pero pasé mucho ensayo y error bastante consciente también a veces de lo que estaba haciendo. O sea, si estuve con un tipo que era adicto a la morfina. O sea, ¿cómo no vas a ver que ahí hay un problema, no? Claro. Claro. Lo bueno es que es un romántico, le gusta estar tumbado. Claro, pero yo quería vivir eso y quería experimentarlo porque me interesa conocer a gente. ¿Por qué hace eso? Entender su cabeza. ¿Crees que el arte precisa de ese sufrimiento? ¿Crees que qué? El arte precisa de sufrimiento, de dolor. No creo que de sufrimiento o dolor, pero sí de experiencias de vida. Si te quedas, si vives en una realidad muy, en tu casa, que está todo bien, muy tranquilo y no sales y no vas y no te ensucias un poquito, necesitas como un poquito de mugre. Siempre pienso eso, a veces escucho música y digo, esta música le falta un poquito de como una arrastrada por el piso, pero no se refiere a sufrir, sino que tomar el metro, salir, tener como vivir, salir a un bar, conocer gente, hablar. No tiene que ver con el sufrimiento, sino que más bien buscar experiencias que te hagan crecer como persona. Sí, como ganar un punto de realidad, ganar un punto de contacto con el barro, con lo que pasa. Sí, sí, sí. Vamos al disco dos. Vamos con Tornasol. Aquí, ¿qué dirías tú? Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo. ¡Gracias! ¡Gracias!